Vamos a ver si hay suerte y seguimos con esas palabras que empiezan por sol. Cogí un diccionario si no te ocurre ninguna palabra porque es muy fácil el juego de hoy, solamente hay que decir palabras que empiezan por sol. 200 euros de premio extra y quedan 10 segundos para que desaparezcan estos 200 euros de premio extra. 4, 3, 2, 1. Vamos a ver esa llamada aquí en directo. Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo te llamas? José. José, dime una palabra que empieza por sol. Espérate un momento que la tengo aquí. La tenía aquí ahora pero se me... Los nervios del directo son, José. Espérate, sol... José, pues rápido porque hay mucha gente que quiere participar, hay mucha gente que quiere entrar aquí en directo como tú. Hay que dar las mismas posibilidades a todos. Corre, José. Soli, a ver... Una, que se te ocurra. Espérate, espérate un momento que la tenía aquí. ¿Pero dónde la tenías? Búscala, José. Espérate, espérate, que es que estoy un poco nervioso. Espérate. Ya te veo, ya. José, yo sí que estoy nerviosa que me están atacando por detrás, que tengo que cortar ya la llamada rápidamente. Que tienen que entrar muchas más llamadas aquí en directo, así que corre. Una palabra que empieza por sol. Sol, 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 ¿qué? ¿José? A ver, ¿qué coño que la tenía aquí? Ay, José, es que me van a tener que cortar la llamada. Lo siento. Solvente. Solvente. Pues muy bien, José. A ver si está solvente. No, José, lo siento, pero lo has intentado, José. Por lo menos te ha venido la palabra por fin. Vamos a ver. Vamos a ver si tenemos preparadas nuestras palabras, porque hay muchísima gente que quiere entrar aquí en directo para participar. Y no podemos estar mucho tiempo con las llamadas por eso, porque hay mucha gente llamada.